El Centro de Protonterapia Quirón Salud abrió sus puertas el pasado mes de diciembre. En estos cinco meses, el centro ha mantenido su actividad de forma ininterrumpida tratando con radioterapia de protones a 24 pacientes, de los que más de la mitad son niños menores de 14 años. En los pacientes pediátricos es donde el beneficio de la protonterapia es mayor, debido a que los tejidos sanos alrededor del volumen que tenemos que radiar son tejidos que están en desarrollo y son más sensibles a la radiación. Cada caso que llega al centro es estudiado de forma individualizada por un equipo de oncólogos radioterápicos, técnicos y físicos expertos en protonterapia, junto con el equipo médico del hospital del que procede el paciente. De esta forma se valora de forma objetiva el beneficio y la dosis de tratamiento de protones en cada persona, una técnica en la que Quirón Salud es pionera en España. Lo más importante de haber podido poner en marcha este centro es que a partir de ahora ningún paciente español tendrá que ser tratado fuera. Hoy en día hemos importado la excelencia a nivel de tecnología, porque somos aparatos perfectamente conocidos y experimentados fuera, pero además también un equipo humano con los conocimientos que ha estado trabajando justamente en estos centros de excelencia, donde han adquirido toda la experiencia para poderla trasladar en beneficio a nuestros pacientes. El centro de protonterapia Quirón Salud ha mantenido su actividad pese a la situación actual causada por el nuevo coronavirus, adaptando tanto su equipo humano como sus instalaciones con rigurosas medidas de seguridad y planes de contingencia, todo ello para minimizar el riesgo de contagio y proteger la salud de sus pacientes.